Muy buenos días Paco y buenos días queridísimos amigos de Imagen, como ya es costumbre arrancamos con las puras buenas noticias y algo que les va a fascinar para los seguidores de YouTube sobre todo es que la banda irlandesa abrió ya una segunda fecha para... Y ahora para seguir con el tema de la música y por qué no con la canción Despacito, Justin Bieber ya nos dejó claro en varias ocasiones... Vamos rápidamente con Francisco, o sea...